La idea de este video es poder enseñar lo que son los cortes totales o parciales sobre un objeto diseñado en Fusion 360. Este ejemplo lo vamos a construir a partir de esta carcasa que simplemente tiene bastantes geometrías para poder explicar de mejor manera lo que son los cortes. Esta pieza la vamos a pasar a un nuevo dibujo desde el diseño. En este caso vamos a usar un formato A2. Lo primero debemos ubicar la pieza en el formato lateral. Y en este caso la escala está 1 a 1. La vamos a pasar al doble. Ahí está nuestra pieza. Color sólido con líneas ocultas. Pinchamos. Y ahí está nuestra pieza. Ahora, ¿para qué sirven los cortes? Los cortes indican o comunican de mejor forma o de mejor manera cuando las geometrías que componen, en este caso, un ensamble o una pieza o un componente, son difíciles de mostrar a primera vista o simplemente objetos que están ocultos dentro de una pieza. Este ejemplo de esta carcasa no es de ese tipo que hay en objetos ocultos. Más bien solamente existen estos cilindros que están puestos y que son estos que están acá. Que si yo genero, en este caso, una vista lateral, se ven que están con líneas punteadas y no se pueden ver a simple vista. Entonces la idea de estos cortes es poder facilitar la comunicación de esas piezas que están ocultas o que se podría decir de otra forma son más complejas de comunicar. A ver, sobre esta carcasa, lo primero, que los cortes están acá, donde dice sección de vista, yo lo marco y indico dónde quiero que esté el corte. Voy a hacer un corte en esta parte superior, ahí tengo la mitad de esta línea o este borde, con la letra A que indica el primer corte, pincho y arrastro a donde yo quiero que sea ese corte. Por ejemplo, acá, botón derecho, continuar, y acá se ve la representación de ese corte. Si yo no marco, ahí se ve que estas flechas están representando, lo voy a marcar acá con una sección de análisis, está marcando ese corte. Esto que está rayado acá, es lo mismo que está acá. Voy a correr la figura un poco más hacia la izquierda. Entonces aquí ya tengo el corte, en este caso AA, dos es A1. Voy a agrandar la hoja para mostrar los otros cortes. Voy a hacer un corte, en este caso, de esta sección, que está acá, que en el modelo 3D sería esta. Donde están estos dos cilindros perforados. Entonces, vamos a agrandar un poco la hoja. A1, ahí se ve mejor. Lamentablemente, Fusion 360 nos ofrece una disposición libre del corte. Siempre, en este caso, si yo no estoy marcando en esta dirección, se coloca siempre en, obviamente en este caso a la derecha. Pero no me permite mover este corte, o sea, no permite un desplazamiento, por ejemplo, a esta área o a esta otra área. No existe esa flexibilidad. Yo creo que a futuro esto se podría arreglar. Vamos al último corte, por ejemplo acá. Lo vamos a acercar un poco. Y acá está el otro corte. Entonces, el corte siempre debe ir acotado. No es solamente representar este slice que estamos haciendo. Siempre se genera el corte. Se debe acotar. Aquí en este caso, el corte BB 2A1. Bueno, ahora, sobre esta pieza que está acá, voy a hacer una vista superior, o de planta, perdón. Y vamos a hacer un corte total. Se lo voy a mojar esto acá. Corte total sobre la planta. Por ejemplo, ahí. Y acá, donde yo mueva la planta, fíjense, si yo desplazo la flecha donde está la letra C, se va a desplazar. Si yo lo genero ahí. Ok. Esta planta yo la muevo un poco hacia abajo. Ahí está el corte CC, el que acabamos de construir, que es ese. Vamos a hacer un corte. Esto es un corte. Este corte transversal que está acá. Es un corte parcial. Este es un corte total porque atraviesa toda la pieza. Vamos a hacer un corte parcial, pero va a ser de esta forma. Va a pasar por acá. Por acá arriba. Y va a atravesar esta perforación. Entonces, nuevamente un corte. Marco el exterior. Lo voy a hacer acá. Vamos a hacer una línea de rastreo. Ahí se ve el corte. Ahora, lo voy a mover acá. Ok, ahí estaría mejor. A ver, en este caso. Acá, este corte del último que hicimos. Acá se puede ver esta marca, que es una L invertida. Indica que el corte pasa por la mitad de la pieza. ¿Se fijan? Después avanza hacia la derecha y llega a este cilindro perforado. Que en realidad la perforación tiene hasta cierta altura. Y se prolonga hacia afuera de la pieza. Entonces ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, acotar esto para poder ya pasarlo a la parte productiva. Y que se empiece a construir la pieza. Bueno, eso sería todo en cuanto a corte total y parcial. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.